Música Si hay un día en ese mar Ver una venena y deja de entrar Hace tiempo me cansé Pero la nena quisiera volver a casa 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 Yo ya hecha, me hecha, me hecha, me hecha, me hecha, me hecha. Se puede bailar, se puede bailar Se anuncia que hice mal, perdóname nena y dejame entrar Hace tiempo me cansé de su peor Volte a la casa, volte a la casa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!